Llegaron los santiagueros de oro, alegres, alegres del centro, con la dirección de Donato Rosas Foncar y Festival Foncar. Llegaron los santiagueros de oro, alegres, alegres del centro, con la dirección de Donato Rosas Foncar. Y Edi Palomino, por Acopalca. Johnny Ferreros y Aníbal Guispe en Estados Unidos. ¡Vamos a la vida! ¡Venme la vida! ¡Vamos a la vida! ¡Adiós! 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 ¡Adi Rodolfo, Rafael, Italiana, Angélica, Esther Porras, Borguacayo Así Virginia Vila y María Sarmiento gozan la vida ¡Adiós, Rafa! ¡Adiós, Rafa! ¡Adiós, Rafa! ¡Adiós, Rafa! ¡Adiós, Rafa! ¡Adiós, Rafa! Llegaron los patrones, Máximo Fispe y Angélica Molina por Guamanmarca ¡Llega con las guayas! ¡Edith Gisbex! Llegaron los patrones, Máximo Fispe y Angélica Llegaron los patrones, Máximo Fispe y Angélica ¡Llegaron los patrones, Máximo Fispe y Angélica! ¡Llegaron los patrones, Máximo Fispe y Angélica! Amita Romero e hijos Marisol, Rocío y Cristian Guisbe Romero